Muy buenas a todos, seguimos aquí con TheUniversim Madre mía, menudo día del amor tuvimos, eh, menuda locura Bueno, vamos a ver, he visto que por aquí está la gente un poquito ahí, eh, eh, paradita Pues vamos a darles... A ver, cógete ahora Vamos a darles un poco de trabajo a esta gente Venga, ahora vamos a tope Vamos a tope, así que vamos a darle a esta gente mucho trabajo Eso es Ahí, ahí, vais a flipar con la madera Vais a flipar, dale tablones a saco Bueno, que más, que más, que más, que más, que más, a ver por aquí También, más bosque, necesitamos más bosque Ojo, que me he quedado sin, sin ya Tanto he gastado así de repente a lo loco Bueno, no pasa nada, ¿por qué? Porque acabo de mirar Y gracias al día del amor Eh, la verdad es que está... Los nágenes propensos a las lesiones Venga, pues lo que sea Pues eso, en total tengo puntuación para celebrarlo Bueno, el caso es que teníamos aquí Unas selecciones que ya han elegido Vale, y el templo, el templo, el templo, el templo mío Es este de aquí Lo tenía por aquí abajo, bajito, no tenía puntos Y después del día del amor hemos venido a tope Mira, ya, ya tengo otra vez 14 Va subiendo un ruper rápido y demás Y acabo de hacer crecer los árboles para que vaya más rápido Las fábricas de madera Y a su vez acabamos de terminar, eh De investigar todo lo que tenemos por ahí pendiente Entonces vamos a ver La fábrica de cemento La desbloqueamos A partir de ahí nos vamos a la fábrica de los químicos Y esto está ya terminando ya, eh Corporación de nuggets Fábrica de plástico A partir de ahí nos vamos a ir a la refinería Y a las delicatessen Que desbloquea los restaurantes Movernos Pero cuando tengamos espacio Bueno, tenemos un montón de gente ya Casi llegamos a 300 Están todos expresidos por el mundo Tenemos bomberos Tenemos policías Tenemos cines Tenemos teatros Pero vamos a llegar a la zona de... De hecho, vamos a echar un vistacillo por aquí ¿Qué nos falta por aquí? Bastión de la abundancia El parque Chunderchein Wanchinghating Luego por aquí teníamos ya desbloqueado Lo de los globos aerostáticos Que la verdad es que me molaría hacer Uno Esto... ¡Uh! Y me cabe aquí Si lo pongo exactamente para otro lado Para que dé el camino Perfecto Uno por ahí... No sé qué... Qué significa ese sonido tan chungo La verdad No sé por qué No oye... Saco No sé por qué suena ese sonido tan chungo de la música No lo sé No lo sé Bueno, da igual Bueno, hemos puesto un... Uno por ahí Vamos a poner otro por aquí Por el... No, vamos a poner solo uno Porque luego... Luego... Eh... Uno de momento, ¿vale? Solo uno Vamos a dar vueltas en globo en un sitio Para que se haga más rápido Y lo tengamos más... Más concreto Bueno, entonces por aquí lo teníamos ya Todo preparado Todo hecho y demás De hecho universidad solo tengo una Podría poner más Podría poner cientos y cientos y cientos de más Torre meteorológica El cine ya tenemos Comisaría Centro de rehabilitación Y ya se ha terminado por fin Sí, ya se ha terminado loco Míralo Míralo Míralo, ahí hay un preso ahí dentro Míralo Ahí haciendo penitencia loco ¿Qué habitaciones tiene? ¿Qué habitaciones tiene? ¡Ojo! ¿Y dónde les meten? Pues no sé qué decirte, ¿eh? Míralo Míralo nuestro, ¿sabes? Vámonos a nuestra zona Vamos a buscar aquí Aquí Ojo Por ahí Haciéndose Sin más Por aquí Por aquí tenemos la bomba petrolífera Si no recuerdo mal Aquí está Aquí la tenemos Haciendo subparriles y demás Y todo el rollo ¿Qué más teníamos? Las canteras Las bombas de agua A ver, tenemos nuestros depósitos Que ya han cambiado El almacén La batería La cabaña de mensajeros Luego por aquí tenemos El negocio local La cabaña de cazadores Muelle de pesca Las granjas El búnker Que sinceramente Al final no hemos utilizado para nada Y por aquí tenemos La refinería de madera La refinería de piedra El steel factory Hay que hacer un steel factory Y una cristalarea Y una cementería Bueno, bueno, bueno Se viene Vamos a hacer una zona industrial Nueva Pero tenemos que hacerla por aquí O sea, ya Ya hay que expandirse a otros lares Mira, esta esplanada Me va a venir ni que pintada A ver Hacemos un steel factory Por ejemplo, tal que aquí Eso es Nos hacemos un... Una cristalería Lo que viene a ser aquí al lado Destroza árboles Destroza todo No pasa nada, chavales Pues sí que pasa Sí que pasa, ¿no? ¿Por qué no? Dice que sea al lado del agua o algo No ¿Por qué no? ¿Qué haces con tu vida que no me dejas? ¿Tiene que ser en la montaña? No, en la montaña no ¿Dónde... ¿Dónde hay que ponerte? Crack Por aquí no No sé si habrá que ponerla en el agua No, no, no Tiene pinta de ser tierra esto No me tangues, ¿eh? No me tangues Bueno, 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 bueno La tangada Se viene la tangada ¿Por qué no te puedo poner? ¿Alma de cántaro? Anda Eh... A ver, es increíble lo que se puede hacer con unos pocos ingredientes y un poco de calor Puedes hornear un pastel Hacer un estofado sabroso O... Accidentalmente traer unas dientes de destrucción a tu civilización Nada Una escuela Vale, perfecto Eh... ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? Es probable que hayas hecho al menos una de esas cosas en algún momento Así que te haces una idea El cristal es otro sorprendente producto Bla, 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 bla Pero, pero, pero... Bueno, pues no me deja hacer cristalería, ¿vale? Cristalería fina De momento no me deja Ya buscaré dónde se pone O cómo ponerla O qué hacer con su vida ¿Sabes? Algo de eso buscaremos Bueno, entonces tenemos otra cosilla más También por aquí La cementera Qué bonito la cementera ¿Ves? La cementera es que me deja Ahí, pam Pues si hago la cementera ¿Por qué no vas a hacer la cristalera? Los nuggets quieren cristales ¿Por qué no? Los nuggets... Está en el hielo, loco Lo que sea Los nuggets... Quieren cristales Si le doy no... No me deja Bueno, ya, ya investigaremos El por qué no El por qué no Venga, yo estoy de acuerdo con todo Bueno, vamos a ver Hemos puesto los nuevos ingredientes Por aquí como vamos por las... Esta... 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 Es que no hay gente No... Hay... Gente... No tiene ningún título, pero es... Venga, tú Te ha tocado Venga... Eh... Tú, te ha tocado Venga... Sí, mirad... Cuatro... Vamos a hacer qué Ministerio de Cultura Un niño de cuatro años Así somos nosotros los nuggets Ojo... A ver, un momento... Asignar... Gobernador... No tenemos gobernador... Veintiocho años... Un gobernador creyente... Así sí... Un gobernador creyente... Que me dé puntacos... Estamos contigo... Bueno, a ver... Granjas... Vale, las granjas por lo menos están produciendo... Vamos a ver... Vamos a ver qué haces con la vida... Qué haces con la vida... A ver, quítame todo... Granjas... Lo primero... Vamos... Vamos a asegurarnos... La comida en las granjas... Hay que hacer otro día de... Del amor... Por favor, hombre... Por favor... A ver dónde están aquí las granjas... ¿Dónde están las granjas? Almacenes... Bastión... Batería... Cabaña... 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 Carpintería... Centro de cine... Comisaría... Granja... Voy a poner un poquito más en pequeño... Como es lo que busco... Lo pones en pequeño, ¿no? A flipar... Aquí... Gente aquí... Si es que me falta gente... Me falta gente... Dale aquí... Dale aquí... Si hay alguien libre... Ponle la granja... A darle comida... Madre mía... En fin... Bueno, el caso es que... Vamos a tope... Tenemos ya haciendo bastantes cosillas... ¿Dónde está lo del globo? ¿Le puedo dar lo del globo en prioridad? Lo puse por aquí, ¿verdad? Que no nos engañen... Bueno, le puse por aquí... ¿Sabes? A saber dónde le puse... Aquí... Que como es todo redondo, ¿sabes? Le damos muchas vueltas... Estación de bomberos... No es eso lo que yo buscaba... Esto es... Vale... Refinería de madera... Como vamos... Esto es madera... Madera refinada... Es que vamos bastante bien... De recursos ya, ¿eh? Con... Con... La tontería tontosa... Pero vamos bastante bien... A ver... Come todos... Es que hay granja sin nadie... ¡Hay granja sin nadie! ¡Pero pálgame! Llévame a la granja vacía... Ponle un trabajador... Aunque sea... ¡Ponle uno! ¿Qué hacéis con vuestras vidas? ¿Qué hacéis con vuestras vidas? Si tiene un trabajador... Ponle uno en turno de tarde... Venga... 34 años... ¡Pam! A trabajar... ¿Qué hacéis aquí? ¡Dar comida, chavales! Que si no tenéis nada que comer... ¿A qué venís a la vida? 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 ¿Tenéis un cultivo? ¿Esto qué es? ¿Desierto? ¡Uy! ¡Dale! 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 ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! Por cierto... Comida... Vamos... Vamos a poner comida de verdad... Y no semillas... Eh... Un desierto... Dos de ocho... Venga... Vamos... Sí... Cámbialo... Vamos a dar comiditas... Que nos quedamos sin comidas... Y a los desiertos de aquí también... Ya he hecho muchas medicinas... Vamos a cambiarlos por... Comidita... Siempre digo comida... Pero en realidad... No es comida... Comida... Bosque... Bosque... Había de desierto... Si no me esquivoscos... Vale... Estamos en la zona de montaña... Vamos a ver... Un desierto que es esta... Ah... Aquí... Esto es pradera... Y de pradera dos de doce... Dos de doce... Dos de doce... Dos de doce... No hay mucha más historia, ¿no? Vale... Gente currando... Hay un huequecillo ahí libre... Pero bueno... Se lo perdonaremos... Estamos en desierto... Bueno... Esta la puedo dejar... La puedo dejar... Para que me siga haciendo medicinas... Que también necesitamos medicinas... Sabéis que tiene granja... Para comida y para medicina... Para todo... Bueno... Tenemos nuevas... Cosas que construir... Como por ejemplo... El centro de clonación... La genética es un raro y maravilloso campo... Que te permite a los científicos crear nagues perfectos... De una... Lista extraída de gases y características... Bueno... En teoría... Vamos... La perfección es raramente un rasgo que los nagues exhiban... Así que... Espera... Efectos secundarios... Cuando vayas a crear nagues personalizados... Esto ya necesita cristal y movidas estas, ¿no? Pero... Da igual... Vamos a poner una... Aquí en la... Uff... Para que se vea bien... En los... En los límites... A ver... Vamos a poner una... Aquí... En tormediato... ¡Pam! Menuda tu arluco... Mira... Después de la rehabilitación... Tibuco... Dice que se siente como nuevo... Qué bonito... Tibuco... Estás... Estás... Ya estás... De nuevo en la sociedad... Tibuco... Podés ser el primero... La primera inserción... ¿Se puede decir que este sistema penitenciario funciona? Y lo primero que hace es tomarse un refresquito... Muy bien... ¡Ah! Ese es mi Tibuco... Sí señor... Sigue con su pijama de raya... La ha molado de la cárcel... Espérate... Vamos... Vamos a seguirle... Porque claro... A ver... Se acaba de reinsertar... Dices... Bien... Bien... Está resientado... Está reinsertado... Está muy bien... Y si que es lo que haces... Te subes una atalaya... Por si he quedado flechazos a alguien... Total... Estoy reinsertado... Madre mía niño... Así solo... Una locura... Bueno a ver... ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Fábrica de plástico... Investigación completada... Perfecto... ¿Y ahora a cuál vas? ¿A cuál vas con tu vida? Oil refinery... Después de la oil refinery... Nos vamos a los... Delicatese... Después de los Delicatese... Nos vamos a los... A los waterbox... Y los... No sé qué... Los modernos... Bomba de agua moderna... Waterbox moderna... Nos vamos a la... Motorización... Fishing... Ah vale... Para que vayan los barcos... A motor... A pesca... A pesca... Y después de eso ya... Nos... Vamos al... Al... Al medical... Vale... Que son modernos... Hospitales más modernos... Y después nos faltarían dos cosillas nada más eh... El próximo episodio se viene que sea el último... Ojito eh... Hoy dejaré un poquito más de tiempo esto... Para que... Dios... Y le voy a dar un poco al amor eh... Porque aquí necesitamos people... Necesitamos people... Trabajador... Esta sociedad crece muy rápido... Pero hay poca gente... ¿Sabéis? Hay poca gente... La verdad es que no hemos sufrido ningún ataque... No... Porque hay a veces que las otras aldeas te atacan... Claro que si le cae lluvia de motoritos... Tornados... Y cosas así... Es difícil que nos vengan a atacar... También te lo digo... Vamos a echar un vistacillo justo antes de acabar... A la... A nuestra... Amiga... No sé... Ponerle nombre a vosotros... Que por cierto... A ver... O sea... Como cola de ballena... Está proporcionado... Porque... Hombre... Si lo miras así... Está un poco desproporcionado... Tú ya me entiendes... ¿No? Ojo... ¿Qué pasa aquí? Autoguardado... ¿Se viene? Autoguardado... Vale... Así... Deslizamos el tema... Ingeniosamente... Acordaros... Que empezamos... En este trocito de aquí... O sea... En este cuadradito... Empezó... Empezó toda nuestra andadura... Los Nuggets por el mundo... Que bonito programa sería ese... Nuggets por el mundo... Increíble... Y ya... Hemos llegado hasta las montañas... En esta zona... Y porque no les he dejado seguir más... Hemos llegado ya... A colonizar por detrás de este desierto... Con lo cual ya nos expandiríamos por aquí... O sea... Vete tú a saber cuándo, dónde y por qué... Es que... Es una pasada chaval... Hemos bordeado la... La... Eso... De hecho... Lo íbamos a bordear entero... Si seguimos por aquí... Ya estaban construyendo por aquí... Casas y demás... Bueno... Es mentira... He construido yo cosas... ¿Vale? Caballos de ingenieros... Y tal... Igual... Uno cada uno... Me parece perfecto... Increíble... Increíble... Vamos a tener... Un centro de clonación... Vamos a tener... Otra univers... A ver... Espera... Tengo aquí una universidad... Y estoy haciendo aquí... Otra universidad... Hombre... Hombre... ¿No? Porque dos universidades juntas... Hombre... Podemos hacer... La fábrica de productos químicos aquí... Y ya esto para terminar... Sí que sí... Por tenerlas aquí... Organizadas... Para el último programita... O sea... Para el último capitulito... Y... No me deja hacer... La de cristalería... ¿No? Es que la de cristalería... Ahora... Vamos a aprovechar ahora... Voy a dar un paseo por el mundo... ¿Sabes? Por si me deja ponerla... En alguna planada... En alguna zona... No sé si será... Rollo bug... Un rollo que no... Te dejan investigarla... Pero no ponerla... Porque tiene pinta de... De que no, eh... Tiene pinta esto... De que no... Parece que en mi situación... Tienen problemas... A falta de electricidad... ¿Qué me estáis pidiendo? Una... Quieto, quieto, crack... Bueno... Vamos a dejarlo por aquí... Y en el próximo episodio... Lo mismo le ponemos otra... Otra bomba de estas de gas... Que vaya produciendo energía... Otra... Central nuclear de estas... Planta de gas... Es lo que hay... Es lo que tiene... Y es lo que tenemos... Bueno pues... Lo dejamos por hoy... Próximo episodio... Seguramente sea el último... Así que espero que os haya gustado esto... Y en el último... Veremos a ver qué pasa... ¡Adiós! ¡Chao, chao!